Hola amigos, les saluda Cindy Burbano. Hoy nos espera una máxima de 83 grados con cielos parcialmente soleados por ahí de las 4 de la tarde, pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana y la próxima semana. Vemos que para el jueves tenemos cielos parcialmente soleados, una máxima de 80 grados, mínima de 62. La única posibilidad de lluvia, estamos viéndola el domingo, 20% precipitación, cielos parcialmente soleados, igual que el lunes 20% precipitación, una máxima de 80 grados y una mínima de 58. Y no se olviden que este domingo 27 de marzo de la 1 a las 5 de la tarde vamos a estar en el Discovery Green. Queremos invitarles a que conozca al elenco de Aurora, además va a venir Rachel y Omar del show, levántate, venga a conocer a Aileen Mujica, Vanessa Pose, Sandra de Estenave y Eugenio Seager. Los esperamos en el Discovery Green de la 1 a las 5 de la tarde.